Esto es PromPerú en un minuto. Nuestro país obtuvo tres reconocimientos en los World Travel Awards 2024 al ser elegido Mejor Destino Culinario del Mundo, Mejor Destino Cultural del Mundo y Mejor Atracción Turística del Mundo por el Santuario Histórico de Machu Picchu. Además, la página de PromPerú, Perú Travel, ganó como Mejor Sitio Web de Turismo de Latinoamérica en los World Travel Tech Awards 2024. Empresarios peruanos participaron del Tercer Foro de Cultura Sostenible 2024 organizado por PromPerú y con el apoyo de la Cooperación Económica Suiza. Bajo el lema Innovación Sostenible, Estrategias para un Comercio Global Responsable, los asistentes recibieron información de sostenibilidad en las exportaciones y el turismo. Ocho test peruanos de la provincia de la Convención en Cusco fueron galardonados en el concurso de test del mundo realizado en Francia. La participación de las empresas productoras peruanas se concretó gracias al trabajo coordinado de PromPerú. Con el fin de impulsar el encuentro de franquicias peruanas con potenciales inversionistas, PromPerú estuvo presente en la 11ª Expo y Rueda Internacional de Negocios de Franquicias, participó del Foro Internacional El Renacimiento y Expansión de las Franquicias en Latinoamérica e informó sobre las acciones que realizamos a favor de este sector. Esto fue PromPerú en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú, Gobierno del Perú.